Bueno, al final, como se dieron las circunstancias, creo que este punto va a ser de oro al final de la eliminatoria, pues nos va a ayudar muchísimo, tal vez ahorita no se lee el valor, porque obviamente estamos ahí, todos los equipos están queriendo puntuar y queriendo estar entre los tres primeros, pero este punto nos va a ayudar muchísimo para el final de la eliminatoria. ¿Aquí sabe o cómo se interpreta que cuatro de esos puntos ya han sido visitantes y hoy uno ante un rival de este? Pues sí, como lo dije anteriormente, acá es tratar de pellizcar los puntos iniciales que se llaman afuera, nosotros ya agarramos cuatro, ahora vienen dos partidos en nuestra casa, de los cuales con nuestra afición, nuestro estallo que ya hace bastante tiempo que no perdemos allá, yo creo que las elecciones van a llegar allá a pasarla mal y nosotros pues intentaremos de ganar los seis puntos. Bueno, uno a veces intenta, verdad, ayudar dando un poquito más, para eso estamos acá, yo creo que esa elección se ha dado en estos casos, en los que jugadores que están de relevo pues intentan cambiar las cosas y bueno, por dicha que... Sí, por dicha que ese tiro a esquina a la bola salió muy bien y Kendall pudo hacer el gol.